Hola a todos bienvenidos a mi canal, soy el Hooser y traigo un nuevo vídeo donde vamos a ver una fotito nueva que acaba de salir ahora mismo, la acaba de poner Isepi en su cuenta oficial de twitter que es ni más ni menos que la skin Elite de As que nos van a regalar, la skin Elite se va a llamar 6winder, ya la estáis viendo en pantalla y confirma también cual va a ser su celebración como estáis viendo está así con el teléfono como si lo estuviera cogiendo y hace ya un tiempo se filtró la celebración, pero claro como la celebración salía con un skin normal muchos decían que era falso, que no se que, que no se cuanto, pero claro si es una celebración distinta a la que ya había, quiere decir que o es que estaba en prueba porque supuestamente antes de salir la skin y demás, lo que hacen los desarrolladores es testear la animación y lo testearían con un skin normal y ahora pues le pondrán su skin Elite, que pasa que ahora como estaréis viendo en pantalla, ese va a ser, o sea, esa va a ser su celebración de Elite es decir, si quedamos primeros cuando acaben todas las rondas, nos mostrará la escena que estáis viendo, que coge su telefonito y te dice espérate un segundo que voy a hablar, y nada chavales, este ha sido el vídeo, o sea, rapidito, pero quería que lo supieseis que ya está confirmada la celebración y el skin Elite que nos van a regalar, si no sabéis por qué nos lo van a regalar y demás tenéis ahí abajo en sugerencias, mejor dicho, en la descripción y arriba en sugerencias por qué nos lo van a regalar y demás, que ya lo he explicado muchas veces y qué tenéis que hacer para obtenerlo, que es totalmente gratuito y dentro de un rato, o sea, este vídeo supongo que lo subiré sobre las 5 o así, o quizá antes sobre las 8 o 9 tendréis otro vídeo, que ya lo he estado grabando esta mañana muy interesante sobre el tema de los zombies, qué tipos de zombies va a haber así que chavales, no os lo perdáis, activad la campanita si aún no la tenéis activada suscribir a aquellos que no estéis, dejar un buen like y nos vemos en los próximos vídeos, ¡hasta otra!